Ringo Mendoza y Chacho Herodes Señoras y señores, el aplauso para Ringo Herodes Ringo, grandes figuras de la lucha libre profesional El aplauso por favor para Ringo Mendoza y Chacho Herodes Un luchador que demostró que con trabajo y con dedicación se puede llegar muy, muy lejos Por eso queremos recordar en esta función tan especial dedicada a Ringo Mendoza y a Chacho Herodes A este gran luchador Y lo queremos recordar con un minuto de aplauso ¡Visma! En el momento, sacarán la foto de los recuerdos más volteando hacia acá, hacia las cámaras por favor ¡Viva! 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 ¡Viva!